Vamos Colombia Como estoy por tu querer Mira Como estoy por tus desprecios Por tus caprichos tan necios Que no puedo comprender Mira Si ya tan solo parezco Una sombra, un ser grotesco Obra de tu voluntad Mira Mira mi cuerpo temblando Y mis labios implorando Tu cariño y tu piedad Mira Compadécete un poquito Dame ya tu amor bendito Que Dios te lo pagará Mira Como estoy por culpa tuya Como estoy por tus desdene Como estoy por tu querer Mira Como estoy por tus desprecios Por tus caprichos tan necios Que no puedo comprender Mira Si ya tan solo parezco Una sombra, un ser grotesco Obra de tu voluntad Mira Mira mi cuerpo temblando Y mis labios implorando Y mis labios implorando Tu cariño y tu piedad Mira Compadécete un poquito Dame ya tu amor bendito Que Dios te lo pagará 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 Gracias.